Hay tantas cosas que me hace sentir, y tantas palabras sobran, que me falta de luz Fíjelo de costa, para poder ver, pero si debes mirarte, no quiero asustarte Veo tus heridas, se parecen a las mías, sin tierra no, se curan los periferos Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Toda la noche, quisiera escuchar, y dormirme solo un rato, para verte despertar Veo tus heridas, se parecen a las mías, sin tierra no, se curan los periferos Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando Si te animas, te paso a buscar, invito a hacer lo que hoy quieras, entre las dos cuadras estás cambiando